Hace unos días la casa encuestadora Mitowski sacó una evaluación de los presidentes municipales a nivel nacional en el cual la presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro, salió con tremendos números de desaprobación, con poco más del 50% de gente que supuestamente no la quiere, no está evaluando bien su desempeño al frente del gobierno de Irapuato. El día de hoy vamos a tratar de corroborar esas cifras escogiendo gente azar en la calle aquí en el municipio de Irapuato y preguntándoles qué opinan del gobierno de Lorena Alfaro para corroborar si estos datos son certeros o son mentira. Acompáñenos a descubrirlo. No, pues súper bien, o sea, muy buena confianza, amabilidad por parte de ella. O sea, la verdad ha hecho buenas obras, pues los grupos buenos que trae, o sea, la seguridad más que nada también. No, yo creo que sí va muy bien, se ve muy bonito la ciudad, lo único que sigue la inseguridad. Desgraciadamente nosotros aquí en Irapuato, de ocho años para acá, hemos visto mucha inseguridad. ¿Y cómo ve a esta presidenta? ¿Cree que sí le está echando ganas en esa parte o no está haciendo nada? ¿Me está grabando? Sí, estamos haciendo la entrevista. No le digo. Tanto problema que está habiendo. Eso es lo que lo hace sentir a uno más. Sí, mire, yo lo que no voy de acuerdo y no estoy nadita conforme, no, entonces yo voy a mi doctora al militar, pero ahorita con eso que hizo, este movimiento que hizo ella, este, a mi ver creo que estuvo un poquito mal, nadie somos perfectos, ¿verdad? Pero nada más hubiera abierto a un lado, ¿no? A los dos lados, este, se imagina, Leo, para ir al doctora militar, ¿no? Pues me desvían mucho, ¿sí? Y me cuesta mucho trabajo, entonces si tengo la cita a tales horas, no puedo llegar, ¿sí? Porque ni modo de estar pagando taxi, no se vale. Luego las combis no pasan por ahí, no pasan por ahí, se tienen que dar la vuelta, muchísima vuelta. Pues, óigame, jovenazo, a mí no me conviene así, ¿verdad? Me ha parecido excelente, me imagino que está trabajando bien, esperemos que siga por buen camino, estudiando, digo, trabajando, ¿verdad? Porque sí hemos visto que anteriormente la administración pasada se dedicó a hacer y abrir muchas calles sin ningún control, esperemos que ya tenga más, ¿cómo le dijera? Más idea de cómo va a poco a poco la ciudad creciendo. Eh, todo bien. Esta Lorena Alfaro, sí, ya lleva un poquito más de ocho meses, ¿sí le está echando ganas, o qué? Sí, sí. Lo de la inseguridad de lo que dijo, está bien difícil. ¿Cree que el gobierno de aquí está haciendo lo que le toca? Pues, hacen lo que pueden, pues no es que no se puede más, honestamente. No cumple lo que dice. Es el problema que prometen una cosa y ya cuando están se olvida. Nada bien. Pues que ahí, pues la policía no tiene ni ropa para andar ayudando al pueblo y no tienen, pues, ni servicio, pues, del gobierno. Así, o sea, el puente de Lo de Juárez ya tiene más de dos meses, creo, no Blanco Juárez, que no es, no es arreglo de ella, que es del gobierno, o sea, ella es del gobierno. Bueno, pues, a lo mejor puede ser que hay cambios, pero a lo mejor uno no los nota mucho. Puede ser que sí haya habido ya algo, pero, pues sí, la inseguridad sigue, yo creo, aunque no quiera uno, puede ser que sí. Pues ahí lo tiene usted, querido televidente, de viva voz de los habitantes de la ciudad de Irapuato, que en pocas palabras nos replicaron los resultados de la encuestadora Mitowski. Cinco de diez personas que entrevistamos el día de hoy al azar aquí en el centro histórico del municipio de Irapuato consideran que el trabajo de Lorena Alfaro al frente del municipio es deficiente, consideran algunos que incluso no ha hecho nada, que está la ciudad peor que antes. Tres, consideran que el trabajo ha sido bueno, que hay cosas rescatables. Algunas personas nos comentaron que todavía hace falta más tiempo para poder ver algún cambio en la ciudad y dos personas de las diez nos dijeron que están indecisos o que va ahí más o menos su gobierno. Así las cosas en Irapuato, donde cinco de cada diez personas consideran que su presidenta municipal, Lorena Alfaro, está haciendo un mal trabajo a ocho meses de iniciado su gobierno. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.